¡Ajá! Y esa parte hacía alto, o sea que para el norte era bajada y para el sol también. Entonces te digo, pues ahí conocé yo a los gente de ahí, ¿no? Y pues hay quienes de que, pues no sé si serían como a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, cuando de repente empezaron a moverte de una pipa de 44.000 litros. Y traía diésel. Y le empezaron a moverte lo fuerte. Haz de cuenta como cuando se tiembla. Porque yo también en Cuerza Cuarto me pasó una vez así, de que estaba de un tendor. En Guzmán también otra vez ni a los otros tendros. Y yo pensaba que, pues, no había nadie. Y pues yo aquí, cuando empecé a hacer los movimientos de la pipa, estaba haciendo un aeronazo bien fuerte y un terrigal. Y movía al otro, al que traía de raíz, estaba acostado en los asientos de adelante, y lo movía para que me asomaba yo por el camarote. Y venía en los espejos y no había nadie. Absolutamente nada. Y los... Pues nada, te digo, nada que... Ni nadie pasaba. Ni un camión. Nadie. Y ahí es donde estaba, pues, el terreno muy disparejo. Horrible. El terreno. Entonces, te digo, entre más y más, era el movimiento, pero fuerte. Y luego, pues yo aquel... Lo movía y lo movía y estaba muerto. No despertaba. Y hablaba aquelito. Y él, porque yo estaba asustado. Entonces, me asomaba por un espejo y por el otro, pero violencia o el camarote, y no venía a nadie. Bueno, pues allá pasaría no sé cuánto, que a mí se me hizo una eternidad. Cuando oí que venía un camión divina, que hacían mucho ruido. Sí. Y entre más, más... El ruido, el asustador, ¿no? Porque me levanto. He calado la pipa. Y en Pemex, pues es una prioridad, que no deben de... de tirar el aire. Porque en caso de una emergencia, tienes que echar a jalar el camión e inmediatamente salirte. O moverte. Pero nada de que le empiezas a salir para juntar aire. O sea que eso... Hay varios requisitos. Incluso te pida hasta la licencia para entrar a cargar y descargar. Bueno, pues te digo que habría yo las alechitas del camarote y si oía un ruido, pues no te lo podía describir. Pero yo decía que era el diablo. Dije... No, yo asustadísimo. Pues ya vi que el camión entre más, 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 más iba llegando ahí donde estábamos. Porque te digo, de los dos lados, estábamos en lo alto. Y para el norte, hacia bajada. O subida. Y también para el sur. No, pues ya cuando llevé el camión ahí cerca de con el relajo que iba haciendo, que me levanto y aventé aquel para abajo hacia un lado del asiento en el que agarra la cantita. Y que me arranco. Y ahí vengo, desemplega, pegándolo para un honor por los brincos, en los agujeros. Y ya nos venimos de aquel muerto. Bueno, pues ya nos venimos, te digo, llegamos a Juanaldama, a Zacatecas. Y, pues ahí ya nos metimos a un restaurante, encontré un cuarto de río grande y empecé a platicar. Dijo, no, dijo, mira, es que allí, en el cuartito ese que tú viste, ya mucha gente ha dicho que ha visto luces y voces. Pero no, no, no le dije, no es ahí donde tú dices. Es más para atrás. Tú ahí donde dices, se llama Simón Bolívar. Es un entronque. Pero además hay una, un restaurante, el cuartito ese. Y ahí es donde tú, que, que, que luces y que oyen voces, pero no es ahí. Es antes de este lado ese hombre de tío. Entonces, pues ya te digo, ya pasó eso. Oye, yo llegué y te dije, ni voy a tomar agua porque me voy a hacer diabólico. Pues total que pasaron los días y ya dejé aquel cuate ahí en Zacatecas agarró un autobús porque yo iba a descargar ahí en Zacatecas y agarró un autobús y llegó para la zona. Entonces, pues pasaron varios días y la, unos ocho, diez, diez días, doce días, no recuerdo cuánto. Entonces, llegué un día y me dijo la señora que pasaba y pitaba pero no me paraba. no hablen que está mal, doña Cita, porque no ha pasado por acá. Este, a mí me mandaron de allá de Guascalientes para Turla y Hidalgo. O sea que en TNCC te mandan, pues te cambian seguido. Después me mandaron a Salamanca, Hidalgo, a Caderita, a otras vecinerías. y ya le dije que había pasado un susto, el susto de mi vida, le dije, pero no había pasado hasta ahora. Y ya le dije lo que me había pasado. No, le dije, se me apareció el diablo, le dije, no lo vi. Pero era un ruido que no puedo explicárselo. Pero el, no, el nombre del corazón casi me salía. Así por, pero si quito el cabalote ponía la oreja y oía el ruido y el movimiento, pero el movimiento duro, fuerte. Entonces, este, que suelta la cabalota y no la almarido. Oiga, vuelvo, venga, arrímese. Ya se arrimó, ¿qué pasó? Dice, mire este señor, eh, ya me habló por mi nombre, dijo. Este, ya ve cómo es de vacilón, que le pasó, ya le dije lo que, en la particular, lo que me había pasado. Entonces, me van diciendo, como estaba haciendo mucho aire, se metió un burro abajo de, de la pipa, bueno, a un lado, y entonces, como un saltixera, o sea, para que no aviente agua, y, y esto se estaba rascando ahí, ya cuando vieron, que otro día, que van viendo al burro, todo pelado de lomo, pues ya me dijeron que, que, que el señor Isaac, y dijo, que cuál diablo, dijo, no es el burro, otro día lo vimos, y todo pelado de lomo, entonces decían, que un gato castillo, o que un coyote, un lobo, no, pues ya me dijeron, que no, que era, dijo, que no le daban ellos, a qué había sido, y, entonces digo, que mucha gente, que le ha pasado una cosa parecida, y que ya no voy a, yo voy a ir, porque te digo, la gente, las conozco, hace como 13 años, fui la última vez, sí, y, y este, y nos acordamos de eso, le dije, que del burro, y, muchas gentes, que se paran en ciertas partes, y entonces, una cosa muy similar, y le están las culpas, que se desaparecen muertos, o que, el diablo, que vieron a alguien, eh, bueno, sí, claro, y te digo, ya cuando me dijeron, pues ya me calmé, y alguien, no, pues había pasado un sustazo tremendo, que no, pues no se lo deseaba a nadie, te digo, porque yo cuando llegué a Juan Aldama, estuve platicando con unos cuates, pero no les comenté nada, oye, que para qué, pues no me daban a creer, entonces, te digo, y en cuanto se fueron, llegó uno de Río Grande, le platiqué, dijo, no, mira, que en ese cuartito, seguido ven luces, y ven voces, oyen voces, pero no hay nadie, no, le dije, pero ahí no es, eso es todo, gracias, oye, que mucha gente, que les ha pasado una cosa parecida, que ya no vuelven, entonces, dice, que se les aparecieron, o con ese perro, ahí, en aquel lugar, que porque, asustan, te plantan, te digo, ya me desengañé, que ha sido un burro, el que se está, pasando, y el balón del tanque, y los movía, ¿eh? Muy bien, entonces, te digo que he visto, he oído muchas cosas, así que, eh, yo no le diciaban, me pasó también otra cosa, me dijo una señora, de un restaurante, que no me pagara, porque se me estuvieron muertos, no, fueron muertos, hombre, ah, pues todos los que fueron ahí, así les pasa, entonces, te digo, eso fue lo que les pasó, y no eran muertos, ni era el diablo, eran un burro, sí, muy bien, eran, esa pregunta, que yo, como de unos seis años, siete años, mi mamá me llevó a la purísima, al teclos, y me estaba, en un todopio está el santo, sacerdote, yo la creo, está en la misma, como, en la misma, como se llama, en la urnita, o el capelo, ajá, en el mismo sitio, y mi mamá empezó a llorar, y decía, que uno de sus hijos, iba a tener una muerte violenta, que se iba, a morir en un accidente, ella me decía, que por qué, había nacido, en cierta forma, no sé si, nunca me quiso decir, si la tocó, la boca para abajo, la cara para abajo, para arriba, para un lado, o para el otro, nomás le digo, que, que nacían en una forma, y que iban a morir, de un accidente, y yo le decía, que si era yo, no, no, pues pasó el tiempo, ya tenía mi mamá, ya no vivía, y, mi hermano, tenía 22 años, se llamaba Gerardo, y se mató Frenillo, en un accidente, había mucha niebla, y ese día, pues, ese lugar, no era muy propicio, para la niebla, había varios carros, sobre la orilla, de la carretera, este, en un lado, el momento, llegó, y se estrelló, atrás de uno, y, pues se mató, entonces digo, nunca me quiso decir, mi mamá, en qué forma, había nacido, pero te digo, empezó a llorar, y me dijo, que uno de sus hijos, iba a tener una muerte, eh, violenta, pasó el tiempo, ya mi mamá, ya no vivía, mi mamá se murió, como un joven, y este, y mi hermano también, te digo, tenía 22 años, y, y, pues es lo que te quería contar, muchas gracias, muchas gracias, a ti, Flavio, y que tengan mucho éxito, y a pedirle a las ánimas, benditos del purgatorio, que nos cuiden, y que nos protejan, adiós, sale, gracias, buenas noches, el teléfono de, de cabina, es de ustedes, gracias, eh, petición de luz, claro que sí, lástima que se está perdiendo el interés por seguir escuchando, no te preocupes, no pasa nada, así hay días, así habrá días, de hecho, pues simplemente piénsalo, es la oportunidad que tienes tú, y que tiene, él, y que tiene cualquiera de, 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 de compartir, digo, a final de cuentas, es lo que yo les, les he dicho, ¿no? o sea, el teléfono está libre, está disponible, y el que quiera, levanta el auricular, o bien agarra su teléfono y marca, tan simple como eso. Muy buenas noches, Flavio, excelentísimo programa, este, yo tengo muchos años escuchándolo, gracias, pero, pues siempre hay un pero, siempre, desgraciadamente, este, pues hay personitas, como la que está hablando ahorita, en este momento, pues, se trata de, o es un programa de, de terror, de horror, pero, pues este señor, es respetable, pero, pues, está contándonos toda su vida, ya degeneró un poco el programa, mil perdones por la, observación o la mala observación, pero si deberían, o deberían hacer recomendaciones, de que, pues el programa, el programa se trata de otra cosa, ¿no? de contar nuestras vidas personales, una disculpa, Flavio, buenas noches, Buenas noches, no te preocupes, centro de mensajes, Flavio, no pude escuchar, tu saludo, perdón, tu programa esta semana, soy el que les mandó el mensaje, para lo de grabar desde la casa de mi abuelita, la última vez que les escuché, dijeron que me marcarían, pero no pude estar al pendiente, no sé qué pasó, no te preocupes, tengo tu número, ¿puedes anotarme en la petición de luz? claro que sí, Flavio, ayer por la madrugada, entre sueños, sentí que en mi cama, alguien se subió, se acomodó conmigo, y sentí que puso una mano a la altura de la cintura, cuando sentí que me tocó, abrí los ojos, pero no podía moverme, así duré un buen rato, y hasta que pude moverme, volteo y nada, en ese momento los perros de la calle, estaban aullando, terrible, eso me pasó ayer, fíjate que hay una historia, que he platicado, por años, y al decirte por años, son, facilito más de, de 11 años, fácil, estamos hablando de unos 14, 15 años, le pasa, a una radio escucha, de la estación donde nace este programa, que era, 660 la consentida, y ella nos escuchaba, como era amplitud modulada, como era M, había la oportunidad, de llegar, mucho más lejos, que con, con la otra frecuencia, el FM, eso lo saben ustedes de sobra, pues bueno, de hecho la emisora aún sigue, pero ya ha cambiado un poco, el formato, y cambió el nombre, definitivamente, es nuestra estación hermana, La Caliente, y, atiendo la llamada, y sigo con el comentario, no quiero, hacer esperar a la persona, buenas noches, Buenas noches, Flavio, Buenas, quiero mandar luz, para criaturas, que a lo mejor ahora nace, para mi nieto, y para todos los niños, que van a nacer esta noche, las ánimas benditas, el puratorio, para todos los enfermos, y para todo el mundo, y en general, que Dios los bendiga, y las virgen, los proteja, claro, gracias, buenas noches, gracias, Ander, buenas noches, Flavio, el señor se queja, y tampoco platica, algo interesante, no te preocupes, hay, hay, hay siempre personas, que expresan su opinión, y es, es lo de menos, no te preocupes, Flavio, yo le tengo miedo, a la neblina, hoy me pasó algo, muy peculiar, vi algo, al encender las luces, altas, a través de la, neblina, junto a la carretera, y al fijarme bien, yo vi primeramente, a una persona, pero, no era una persona, era una cruz, de esas que ponen, cuando alguien muere, en un accidente, es muy peligrosa, la neblina, y no dudo, que tal vez, pudo morir, alguien, en algún día, de neblina, podría ser la, la neblina, no lo, no lo puedo negar, no tengo ningún motivo, para negarlo, tampoco lo puedo aseverar, pero, ya, ya quiero cerrar, este comentario, de esta forma, he visto, que a veces, de la manera, más caprichosa, más absurda, llegan a suceder, accidentes, ¿por qué lo digo? ¿por qué lo platico? quizá, para algunos de ustedes, no es novedad, perdón, ya voy a platicar, como dice, el señor, no, experiencias de uno, vivencias de uno, pero, quiero cerrar, el comentario, de esta manera, yo trabajé, en ciudad industrial, algunos años, de mi vida, entonces, en aquella ocasión, el camión, me dejó, en lo que sería, la esquina, de, era Fomasa, hoy día, prácticamente, sería, la, la orillita de, en aquel entonces, era la orilla, de ciudad industrial, todavía, no estaba, el tercer anillo, no existía, era el parque, y luego, un lote valío, y después, venía, Plaza Vestir, y, y las fábricas, y, o, las fábricas, y luego, adelantito, Plaza Vestir, cruzo, eh, a mí me deja el camión, por alguna razón, no iba a seguir, no, no sé, no lo recuerdo, pero, a lo mejor, tuve, necesidad, de bajarme, para ir a una fábrica, primero, y luego, llegar a, a otra fábrica, y por último, lugar, donde yo trabajaba, conclusión, iba caminando yo, en el camellón, y recuerdo, que, fue algo muy extraño, de veras, nunca, hasta la fecha, hoy, después de, tantísimos años, que han pasado, jamás he encontrado, una explicación, si usted lo sabe, que me está escuchando, le digo, que por favor, o le pido, que por favor, me conteste, me explique, me oriente, imaginen ustedes, a Flavio, caminando en el camellón, delante de mí, quizás estoy hablando, de unos, cuarenta metros, cuarenta metros, estamos hablando, que es la medida de, vamos a pensarlo, dos casas de Infonavit, juntas, más o menos, a esa distancia, en el camellón, de la avenida, en ese entonces, la otrora, José María Chávez, hoy día, no sé si decir, Boulevard, a Salida México, la carretera México, José María Chávez, no lo sé, pero, era en ese, en ese tramo, más o menos, para que usted, se pueda ubicar, era, entre lo que hoy, vemos, como el autotianguis, anteriormente, era, pues un, un sendero, un camino, que cruzaba, de José María Chávez, de Plaza Vestir, hacia lo que hoy, es Casa Sólida, atrás del de Abastos, y bueno, había una empresa, que se llamaba, y ofrezco una disculpa, porque se me vaya, el, el nombre, Chimex, creo que era la Chimex, así se llamaba, corríganme, si estoy equivocado, el muchacho, prácticamente, ya iba, enfrente de Chimex, y yo iba, pues todavía, muy atrás, quizá posiblemente, iba a la altura de, Plaza Vestir, que todavía sigue, Chimex, ya, ya cerró, si estoy equivocado, corríjame, no estoy cerrado, a que me corrijan, y después, de, de, pues no sé, ir avanzando así, por un, un tiempo, lo único que yo escucho, es un estruendo, eran golpes, y volteo, hacia el frente, veo, polvadera, veo tierra, a la altura del muchacho, que iba caminando, quiero que por favor, ustedes se imaginen, a un hombre, no sé, 25 añero, tal vez, caminando, en medio del cabellón, y, de la nada, cuando yo escucho, los golpes, y veo, hacia el, el frente, el muchacho, sale de entre polvadera, que se levantó, de, de, de manera inmediata, corriendo, hacia la orilla, del camellón, ¿por qué? porque un carro, iba avanzando, de norte a sur, esto es, del, tercer anillo, a Ciudad Industrial, a, la salida a México, a Peñuelas, pues, para que se ubiquen, de Aguascalientes a Peñuelas, iba, de norte a sur, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé, pierde el control, el chofer de esta, de este carro, gira, hace, me parece que fueron, dos vueltas, dos, dos trompos, golpea, con la puerta, del lado del chofer, un árbol, es cuando se levanta la tierra, se queda detenido, como que el chofer reacciona, ay, ay, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? El carro, funciona, sí, sí, funciona, ok, se empieza a mover, volantea, se empieza a separar del árbol, se baja del camión, y se va, hacia el sur, pero, el que iba caminando, por supuesto que no tenía, tiempo de haber reaccionado, y escapado, al golpe del carro, si no es porque el carro, choca con un árbol, así de absurdo, así de repentino, llegan a suceder accidentes, de la nada, ¿qué fue lo que pasó con el chofer? ¿qué pasó con su vehículo? ¿fueron las llantas? agarró tierra, obviamente perdió la adherencia, pero ¿por qué trompeó? ¿por qué hizo esos giros? no lo sé, si no es por el árbol, el que iba ahí caminando, olvídenlo, estaría, yo pienso que en el cajón, fácil, el golpe iba a ser, terrible, bueno, cierro este comentario, donde quiera pueden suceder accidentes, no, no necesariamente, y no era, perdón, me faltó decir, no era día de neblina, no era, no, era una tarde, pongan ustedes, eran, no sé, las cinco de la tarde, de soleado, o sea, no había lluvia, día seco, o sea, no había una razón lógica, para que el carro, de la nada, hiciera esos giros, golpeara, ¡pau!, levantara la tierra, se detuvo, no sé si se apagó, no lo sé, no sé si siguió encendido, lo que sí, recuerdo, es que empieza a volantear, gira el volante, lo empieza a separar del árbol, se baja del camillón y se va, y el muchacho, por así, por una nada, se salvó, bien, acaban de escuchar ustedes al señor, que, pues en cierto modo, exaspera a algunos, que, pues atropella a un burro, hay una historia, que me hizo recordar con su plática, que tiene lugar en Durango, si no me falla la memoria, el hombre en cuestión, imaginen ustedes a un hombre de bigote, así de, ¿cómo le puedo decir?, de motociclista, de Estados Unidos, no sé cómo se llama el bigote, pero es, es el bigote que obviamente, nace a la altura del labio superior, y baja, baja como, como si fuera a ser un candado, pero no tiene barbilla, o sea, solamente son los bigotes hacia abajo, hacia la, la boca, baja de la boca, llega hasta la, la mandíbula, así, do, una, una U, no es cierto, una N, una N, minúscula, de bigote, sendo bigotazo, grande, fornido, no sé, un hombrazo de, 120, 130 kilos, grande, gordo, chofer, el hombre en cuestión, iba para, para allá al norte, no sé, iba a Sinaloa, no sé, total que iba en el estado de Durango, es más, quizá, quiero pensar, que hasta iba en las cachimbas, esos restaurantes de carretera, que estaban, entre Zacatecas, y Concepción del Oro, quiero imaginar, no tengo la certeza de nada, pero bueno, la historia, dice que él iba, llega a una, una cachimba, total, era un lugar donde había cama, y había, modo de asearse, de descansar, de, de, de comer, incluso, y él llega, y pues llega, y era un, un conocido, ¿no?, ya tenía tiempo en la carretera, y llegaba, y pues llegó, y saluda, imaginen ustedes al nombre, del, del, dueño del, del local, del hostal, del hotel, de la posada, como se llame, la cachimba, es más, imaginen el nombre, que se llame Emilio, que se llame, Jorge, o Román, o el nombre que quieran, y pues llega, y le, le pregunta, oye, tienes camas, híjole, solamente me queda la, la 19, es un ejemplo, pues échamela, ¿no?, ando bien cansado, voy a dormirme un rato, espero que amanezca, y ya me voy para, para mi camino, ¿no?, tengo que, ir a descargar a no sé dónde, y etcétera, etcétera, al momento, no sé si ustedes, llegaron a ver alguna película, donde, alguien dice, ¿no?, alguna palabra, y todo, en ese momento, toda la cantina, silencio, imaginen, yo quiero pensar, que así pasó, cuando le dicen a él, oye, queda la, la habitación 19, y todo el local, se quedó callado, no creo que haya sucedido, pero lo estoy imaginando, nada más, échame a esa habitación, estoy muy cansado, ya no lo hago, me baño, y me duermo, y mañana me voy, y como, etcétera, etcétera, el hombre, se va a la habitación, se baña, se, se asea, no sé si se no, total, que se va a acostar, entonces, no, no sé, si ustedes, que, escuchan en la carretera, es más, yo quiero imaginar, ahorita, que hay algún chofer, que trae un quinta rueda, que trae un camión de volteo, o no sé, trae una pipa, o lo que sea, me está escuchando, y, y se imaginan, esta escena, de que llegan a un lugar, a descansar, o es más, ahí en el mismo camión, llevan pijama, llevan un short, se ponen una playera, de algodón, cómoda, o, no lo sé, eso lo saben ustedes, y eso lo supo él, que llegó a este lugar, se baña, se asea, tal vez cena, y se pone a dormir, estaba cansado, no sé si, por ser la zona, a lo mejor había, necesidad de, abrigarse, de ponerse cobija, no lo sé, pero él se acuesta, y al momento en que, empieza a quedarse dormido, le estoy diciendo, o sea, no habían pasado, ni diez minutos, ni veinte minutos, ni una hora, de que se acuesta, era pronto, no sé, cinco minutos, tal vez, y él siente, como llega alguien, y se sienta en la cama, se acuesta, y pega su espalda, con su espalda, y quedan así, hay una, imagen, muy común, que dicen, dormir de cucharita, esto es, volteando los dos, hacia el mismo lado, y se abrazan, y así duermen, pues en este caso, era al revés, espalda con espalda, como si fuera la cucharita, pero al revés, pequeño detalle, a pesar de que él estaba abrigado, quizá, él tenía playera, no lo sé, a lo mejor no traía playera, y estaba durmiendo, con el puro short, o, no lo sé, pero él sintió, helada la espalda, de quien se haya acostado, no fue agradable, de ninguna manera, fue agradable, sentir que alguien llega, y pum, le pega su espalda, a su propia espalda, eso es, la espalda del que llega, a su espalda de él, le repito, era un hombrazo, de más de 100 kilos, era alto, sí, pero era, era muy, muy fornido, entonces, él dice, bueno, pues si yo, quiero descansar, pedí la habitación, ¿cómo fue, que el dueño, todavía me manda a alguien, a dormir aquí, amigo, oye, no seas injusto, y en eso se endereza, y una pequeña, gran sorpresa, estaba solo, no había, persona alguna, él se endereza, enciende la luz, y se da cuenta, se percata, constata, de que estaba solo, todavía, con la ilusión, de, de pensar, que fue, algo imaginario, algo que no, no fue, más que su propia, creación mental, se pone a buscarla, en, debajo de la, cama, imposible, no, no había lugar, se pone a buscarla, en el mismo cuarto, no había tiempo, hubiera prendido la luz, y la hubiera visto, a la persona, que se escondía, en el closet, se escondía, en el ropero, o lo que haya sido, no había, donde, cuando ya, busca, la lógica, salida, de quien, haya estado ahí, la puerta, no se abrió, jamás abrió, y cerró, por supuesto que no, quien no hubiera, hecho esa, esa situación, debería estar ahí, en la recámara, pero la recámara, estaba sola, nada más estaba él, y, párale de contar, nadie más, quiero, que por favor, imaginen ustedes, en ese instante, lo que él sintió, cuando puede comprobar, que estaba físicamente, solo, en el cuarto, no debajo de la cama, no, nadie, nadie le acompañaba, pero acababa de sentir, que alguien se acostó, espalda, a espalda con él, yo quiero pensar, que en ese momento, él se levanta, y baja, o llega, donde estaba el dueño, oye, que crees, que me acaba de pasar, ay, no me digas, ya te sucedió, sí, hombre, ya sabías, ay, sí, discúlpame, mira, te voy a, no te cobro nada, aquí está tu dinero, cortesía de la casa, todo el baño, te salió gratis, este, pero, pues ya, no te quedes ahí, oye, este, no tengo más recámara, no, no, ni yo me quiero quedar, no, ya, con eso, gracias, prefiero dormirme en el camión, es más, ya me voy, y empieza a sentirse mal, imaginen ustedes, vomitando, arqueándose, dicen, los entendidos de, sí, del susto, se pone mal el, el hombre, no puedo decirles, no estoy en condición, si de ahí ya se fue a, a un hospital cercano, obviamente, tuvo que agarrar carretera, no sé si él solo, o pidió que alguien le acompañara, no lo sé, pero, de que, esa situación, lo llevó, a, como luego dicen, a partir de ese susto, se hizo diabético, quizá ya lo tenía, ya, ya era un problema, como les digo, era un hombre gordo, era grande, pero, a raíz de ese susto, se puso más mal, no puedo decirles, si él pudo volver, o, o quiso volver a ese lugar, yo pienso que no, con sustos, de ese, tamaño, de esa calaña, olvídenlo, Estás escuchando, La Ranchera, 106.1, desde San Miguel, esquina Paseo de la Cruz, en Aguascalientes, Aguascalientes, La Ranchera, 106.1, una estación de radio, de Grupo Radiofónico C, no te muevas, hay más, en el horror de la noche, Los espíritus rondan, estamos en el horror de la noche, y ya lo saben, el programa es de ustedes, a ver, me están mandando un mensaje, por cierto, déjame verlo, no quiero que sea el mismo, ah, ya, mira, eh, buenas noches, esto, lo grabó, la cámara de una tienda, donde trabaja mi hermano, ¿crees, que sea la llorona? Es, creo por el Sabinal, adivinen, cuál video es, escuchen, ese tenebroso video, ahí están los perros, que se alteran, y luego, ahí está, aquí lo dicen, fue por el Sabinal, fue allá por Morelos, fue, lo grabó el bombero, mira, una parte del audio, ya tiene, desde el 2018, dando vueltas, la, la pregunta, que me podrías, o me deberías hacer, es, oye, ¿y es la llorona? pues técnicamente sí, pero no, técnicamente sí, porque es una mujer que llora, si es la llorona, punto, dicen al que mata un perro, le dicen el mata perros, ¿no? En este caso, pues la que llora, pues es la llorona, punto, técnicamente sí es, pero no es la aparición, y sobre todo, tu video, que dices que fue, por el Sabinal, déjame te digo, que es como la octava vez, que me lo envían, ya fue por Loreto, ya fue grabado, el mismo, el mismo, en la fábrica, fulana de tal, ya fue allá por Morelos, o sea, nomás va cambiando, pero es el mismo video, no sé exactamente cuándo, fue la primera vez, que me rellegó, fíjate como lo digo, rellegó, debe estar en el face del horror, pero, pues, si gustas creer, que fue grabado ahí, por el Sabinal, adelante, no quiero extenderme, porque sé que, es, es, es algo, cíclico, ¿no? Te digo, desde el 2018, están enviando videos así, Flavio, efectivamente, es la Chimex, este, era una, Chimex, este, era de, de animales, o sea, de carne, de burros, carne de burro, que exportaban, esa creo que la quitaron, cuando abrieron plaza vestir, había un banco cerca de ahí, y antes, unos metros antes, había un tiradero de, de escombros, ajá, se aplanaron y hicieron el autotianguis, y enfrentito quedó el, este, la Chimex, pero todavía estaba abandonada, ahorita ya la tumbaron, porque era un foco, como de, para maleandros, pero efectivamente, estaba la Chimex, el tiradero de escombros, aplanaron que de los autotianguis, este, quedó otro espacio libre, ahorita, este, hay una recicladora, y a un lado están puros locales, sí, enfrente de, de, de plaza vestir, y lo que es la colonia San Pedro, que está tu pobre casa. Con razón, con razón lo sabes, muchas gracias, sí, sí, la, la finca, sí, la tiraron, yo repito, llegué a ingresar, llegué a entrar, la, la bien funciones a la empresa. Incluso, podría decir, no, no, no porque sea real, o sea, yo equipararía, Chimex con Beckel de México, esa empresa que estuvo, acá por, por la misma José María Chávez, pero más, más al lado del, del teatro Aguascalientes, porque eran empresas con, con muebles muy, muy, los escritorios muy añosos, muy, esos metálicos, que quizá en algún tiempo fueron modernidad, y después, se les notaba el paso del tiempo, y, y años de servicio, a los escritorios, a las sillas, pero se veían de buena calidad, así veía yo los muebles, de esa empresa, la Chimex. muchas gracias por la orientación, gracias de corazón, petición de luz, como no, Flavio, buenas noches, vente a cenar, te estamos esperando en Tacos, el paisa, en Valle de los Cactus, no vayas a Haciendas, muchas gracias, que amable, Flavio, alguna vez contaste un relato, de dos jóvenes, que salieron, creo que de un antro, de la avenida Independencia, y caminaron a la avenida Universidad, y cuando se dieron cuenta, había pasado mucho tiempo, o ya no lo recuerdo, podrías platicarlo, ofrezco una disculpa, no lo recuerdo, me acuerdo de los que iban al trabajo, y era la ruta de todos los días, el transporte nos levanta, imaginen ustedes, no me dejarán mentir, hay una empresa embotelladora, de refrescos oscuros, que pasa el camión, y lo digo porque lo veo, pasa el camión en una ruta, a veces es camión, a veces es una minivan, una sprinter, con una combi grande, ya no hay combis, me lo van a corregir, pero si, algo grande, pero no tan grande, como un camión, de los rojos, con letras blancas, y ahí va el camión, y se va deteniendo, porque en ciertos lugares, los empleados saben, que ahí va a pasar el transporte, y se suben, ah, que problema, es la ruta del camión, pues así ellos, los que les platico, ellos no iban, en el transporte todavía, porque el transporte, transcurría o recorría, pasaba, por la avenida Aguascalientes, pero acá atrás de la España, ya ven que está la avenida de los maestros, luego sigues, en ese sentido, de oriente a poniente, esto es, de la salida a México, vas avanzando hacia el poniente, llegas a la avenida de los maestros, sigues avanzando, luego está la avenida, perdón, la calle España, España, y luego, más calles, de la propia, colonia España, que pues ya son transversales, y, pues ya son varias, pues ellos, vivían ahí en la España, y se van acercando, avenida Aguascalientes, en X esquina, sabían que el camión, llegaba, se detenía, se subían, y el recorrido, ¿no? de todos los días, de regreso, era la misma, pero a la inversa, en algún lugar, los dejaban, y ellos, caminaban a su casa, pues bueno, en este caso, era el mismo recorrido, y de pronto, tenían tiempo, ven que estaba una fiesta, pero de aquellas, la música se oía hasta afuera, les pregunto a ustedes, ¿qué música les gusta? A lo mejor, alguien levanta la mano por allá, y dice, oye, a mí me gusta música de los Freddys, y luego levanta alguien por allá, y dice, no, yo prefiero escuchar en inglés, y me gusta Queen, y Pink Floyd, porque soy de antes, y luego otro dice, a mí me gusta Rosalía, y los BTS, ok, yo Panchos, muy bien, los tríos, perfecto, de esa música, que les gusta a ustedes, era la que estaban tocando, pero se oía el ambiente, ahí adentro de esa casa, sabroso, muy buen ambiente, y entonces, ellos si van, caminando, la música les llama la atención, los engancha, y resulta de que alguien todavía se asoma, vengan, pásenle, vénganse un ratito, el compañero uno, le dice al compañero dos, que hubo, cómo ves, oye, pues tenemos como 20 minutos, y, oye, una, una copita, y, sí, lo que ustedes quieran, pásenle, y entran, y todavía uno de ellos, entrando al lugar, le dan su copa, a los dos, y entrando, entrando, así apenas entrando, imaginen a ustedes que, voy a hablar en este caso primero de los caballeros, luego también de las chicas, imaginen ustedes que entran, y está ahí una, señorita, delgadita, de piernas delgadas, cabello negro, negro, de esos negros que, que dan envidia, ondulado el cabello, muy sonrientes, labios delgados, que lo invita a bailar, cómo despreciarla, por favor, imaginen ustedes, si fueran mujeres, que entran a esa fiesta, y sale, un tipo, con el cabello, hasta el cuello, ondulado, color café, el cabello, una mandíbula ancha, la frente ancha, cejas marcadas, nariz delgada, boca ancha, también labios gruesos, una amplia espalda, y las invita a bailar, y lo que es mejor, todavía, la música, que ustedes, prefieren escuchar, ustedes digan, cuál, yo no, total, que, al muchacho, lo invitó, una señorita a bailar, y andan bailando, el otro, va y se sienta, y ve como su amigo, baila, traía el uniforme, del trabajo, sí, pero no importa, así lo invitó, a bailar, la delgadita, la señorita esta, mira, de piernas delgadas, la que camina, muy derechito, mira su espalda, la que derechita está bailando, una, dos canciones, él, ya se está, el que estaba sentado, se termina su copa, de inmediato, y de la nada, se acerca a la persona, que les invitó a pasar, oye, ya te quedaste sin nada, en tu copa, préstamela, déjame te la lleno, igual, sí, por favor, y le sirve otra igual, sabiendo que tenían poco tiempo, se la apresura, se la toma, y se levanta, y el otro andaba bailando, oye, este, me disculpas, le dice a la muchacha delgadita, sí, no, no hay problema, vámonos, vámonos, el que estaba sentado, traía las chamarras de los dos, la mochila, oye, pues, este, muchísimas gracias, cuánto te, no, 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 yo los invité a pasar, cómo les voy a cobrar, hombre, que se la hayan pasado bien, cuídense mucho, y en eso, que van caminando hacia afuera, voltea el que estaba sentado, voltea hacia arriba, al techo, no había techo, qué raro, se salen de la casa, y oye, pues, hay que apretarle el paso, porque ya no tarda el, híjole, y no traes unos chicles, porque mira, a ver, a un cigarro, la boca, me huele, yo creo que, a ver si no me cachan, que, voy a decir que me corté, y me puse alcohol, o es la loción de la, de la rasurada, sí, porque se había echado sus dos bebidas, como sea, van a trabajar, se termina el turno, van de regreso, misma colonia España, misma calle, oye, pues ya vamos a dormir, mira, ya, ya, ahí están las señoras barriendo la casa, ay, que cansado, ya, vámonos, sí, mañana, nos vemos al rato, en la noche, órale pues, adiós, y se despiden, al día siguiente, cuando van de regreso, oye, ¿por dónde era la casa, dónde fue la fiesta? ¿era por esta cuadra? Sí, pasamos esta, ahí, allí fue, y se van acercando a la casa, que, la noche anterior, habían sido invitados a ingresar, les dieron bebida, había luz, había música, ahí estaba la muchacha esta, la de la espalda derechita, una delgadita, de piernas delgadas, de boca muy finita, blanca, blanca, con cabello negro, que lo invitó a bailar, ahí, estaba en ruinas, la casa estaba abandonada, no tenía techo, pero ellos la vieron limpia, la vieron con muebles, inclusive, y había música, les digo, estaba el estéreo tocando, y había más personas, era imposible, la casa estaba abandonada, una situación casi, casi idéntica, a la que vivió, esto si ya no, no le hallo explicación, tampoco, un joven que pasa, en la calle Galeana, se acuerdan ustedes, cuando todavía, estaba el edificio, de telégrafos, estaba el templo, del Ave María, y luego venía, una finca abandonada, que hoy día, me parece que es un bazar, y luego venía, la tintorería, en la esquina, él iba pasando ahí, por esa casa, igual, vio abierto, alguien en la puerta, lo invita a pasar, él entra, y vio unas jacarandas, que estaban ahí, vio los muebles, vio luz, vio fiesta, vio mucha gente, muy engalanada, muy buena ropa, igual, le invitan a beber, le invitan a comer, se está un rato, se va, y al día siguiente, a los dos, tres días, que vuelve a pasar, por ahí, por la calle Galeana, atrás de Catedral, en frente de lo que es, la Plaza de la República, a un lado del Templo del Ave María, la casa, en ruinas, como estuvo por años, por años, abandonada, todo esto, gracias, porque me lo hiciste recordar, a lo de los jóvenes, que salieron del evento, y pues iban para la Avenida Universidad, Flavio, una historia del llano, o maravillas del llano, lo único que tengo, es lo que platiqué, hace como dos semanas, de ahí, de la presidencia, de la casa donde llega el muchacho, lo mandan al cuarto de las visitas, y le estuvieron platicando, el otro que va a visitar a la comadre, ahí mismo en el llano, y oye, toda la noche, que están a plática, y plática, y oye caballos, afuera de su ventana, y resulta de que no había nadie, desde que me vine para acá, me dicen que las brujas acá están fuertes, no sabría decirte, no tengo conocimiento, Flavio, tienes buen programa, en ocasiones no puedo oírlo, porque no coincido en el tiempo, una pregunta, un subo en la repetición del programa YouTube, no sabría decirte, eso lo subí al desconectado, ¿cómo puedo encontrarlo? porque lo he intentado en días pasados, y no encuentro material reciente, déjame, te paso el dato, para que no batalles, ese video, dice, son puras mentiras, Flavio, puedes poner la historia, de la mujer que sacó a pasear a sus perros, en ranchas, rancho Santa Mónica, gracias, no la voy a pasar, pero, el programa está todavía en, en iBooks, o iBooks, todavía está, pero, que bueno que mencionas eso de, del video, porque, me acaban de, hacer llegar, un video, eso de me acaban de hacer llegar un video, fue de hace días, en donde, grabaron, algo, de esas veces, en que te pones a, a grabar, y, pasa algo muy peculiar, cuando me lo presentan, yo dije, puede ser, pero, debe estar, editado, alguien que haya, grabado, alguien que haya, pues, grabado primero la imagen, y luego, le pone el audio, y le va moviendo, y le va acomodando, para que quede así como se oye, y luego me dicen, es que mira, sabes que, yo te entiendo, lo que tú me dices, Flavio, pero sabes, el video, lo grabó, el velador, y el velador, pues es un señor, ya, ya grande, si, si tú estás grande, el señor te lleva todavía, eh, o sea, es un señor mayor, así como para pensar, que, que el viejito vaya, y se siente en la computadora, a ver, déjale, pongo aquí, efecto de, grillos, le voy a poner relámpagos, no, relámpagos no, efecto de llanto, a ver, palme, este, no, dice la verdad, no creo que el señor lo vaya a hacer, les voy a compartir, pero, ojo, les comparto el audio nada más, el video, hasta que me lo autoricen, lo, voy a tener la, la libertad de poderlo compartir, en, en el face, si me preguntan, oye, yo lo quiero ver, yo, espérenme, por favor, les comparto el audio, que es lo que a mí me llama mucho la atención, en el video no se ve más que las casas, y como que el, el que está grabando, como dice, ay, de dónde viene, izquierda, derecha, izquierda, de dónde, y no encuentra el origen, pero lo que se oye, se escucha, raro, raro, yo por un momento pensé, está editado, de eso a mí, no me la pegan, está editado, pero cuando me dicen, es que lo grabó un señor, quiero pensar que es real, y quiero pensar que de veras lo grabó el señor, y no vaya a pasar que lo grabó alguien allá en el Sabinal, en el, fue un bombero, fue, en Loreto, fue también allá, y es el mismo video, y pues ya, van cinco mil veces que lo van compartiendo, se los, se los hago, escuchar, prácticamente en la recta final de ese espacio, saludos desde, Naucalpan, Estado de México, si puedes, en la semana hablar de ovnis, muchas gracias, Flavio, me agregas al grupo de WhatsApp, felicidades por el programa, te mando saludos, desde la ciudad de México, muchísimas gracias, repito, el video en sí, no se ve más que una casa, dos casas, va y viene la imagen, el audio es el que me llama la atención, no se ve, nada, eh, que se ve más que una casa, un viaje, y esto es el que me llama la nuestra, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se ve de dónde salga. No hay persona alguna. El que está grabando, nada más. Repito, no tengo el permiso todavía de quien me lo hace llegar para poderlo compartir en el Face. Pero a la brevedad les prometo que teniendo la oportunidad, lo van a ver. Vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo, Señor Creador, de todo cuanto existe. Te pido que le envíes luz y protección a mi hermano y mencionan a las personas que lo desean. Yo lo hago por todas las personas que están anotadas bajo mi mano izquierda y todas las que lleguen el día de hoy. Y por todas y cada una de sus peticiones que en este momento requieren de nuestra ayuda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza, pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y así llegamos al final de esta petición de luz y del horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera, y el tiempo es solo un razonamiento humano, que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve... ...el horror de la noche. Te esperamos en la próxima. La Ranchera 106.1 Tortellísima Estás escuchando XHLTZ 106.1 FM Desde Aguascalientes Capital Con 25.000 watts de potencia La Ranchera 106.1 Desde San Miguel, esquina Paseo de la Cruz La Ranchera 106.1 Una estación de radio de Grupo Radiofónico C C Supercobertura La Ranchera 106.1 En MIA te escuchamos Entendemos y atendemos Es por eso que seguiremos contando con el Fondo de Apoyo Social para Adultos Mayores, pensionados y personas con discapacidad. Recuerda Ahora el agua es tuya Mía y de todas y todos Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Festival El Caballo y su Mundo El evento ecuestre más importante del centro del país En Aguascalientes Del 9 al 12 de noviembre En la Arena San Marcos Coleadero Carrera de Barriles Cala de Caballo Nacional de Escaramuzas Festival El Caballo y su Mundo Vívelo Evento a beneficio del PIB Estatal Aquí, puros éxitos En La Ranchera ¿Qué es lo que pasa? Plan si le timbre disculpa Te lo hargasMyázime Poen Oiseen De把它 queiers Supongo El bento Este El Escríbete Si le timbre disculpas Par квартиos Con Mesmeras Gracias.